Aunque la excusa es que los clientes salen con su bebida preparada sellada, pero con popote en mano, la realidad es que cada vez más saltillenses consumen alcohol mientras manejan, provocando un alza en los accidentes. Y esto apenas empieza, pues es en la temporada de calor cuando más demanda tiene el alcohol para llevar. Con micheladas, clamatos y otras bebidas alcohólicas refrescantes, los saltillenses calman el calor desde el mediodía y gracias a esto, los establecimientos que las ofrecen han resultado muy beneficiados. Tites, Crudazo, Pig Bar, La Pre y La Vaquita Drinks son algunos de los lugares que venden litros preparados a un costo que va de los 75 a los 120 pesos, dependiendo de los ingredientes, que incluyen cerveza, vodka, whisky, tequila, ron y otros destilados. Los encargados aseguran que esta semana han tenido un repunte de más del doble en la clientela, pasando de unos 150 a 350 personas que acuden diariamente a mitigar las altas temperaturas. La hora pico es después de las 6 de la tarde, pero en estos días en que el termómetro ha registrado hasta 32 grados centígrados, empiezan a llegar desde las 2 de la tarde. En el negocio Tites, ubicado en una plaza comercial del Boulevard Valdez Sánchez, hay fila de clientes desde la 1 de la tarde, que incluye empleados de lugares aledaños, mujeres, hombres, jóvenes y adultos. A pesar de las fatales consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, los altillenses, lejos de tomar conciencia, siguen tomando botellas. Zulema Banda, alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad, informó que durante el primer trimestre de este 2024 ya se han registrado 14 accidentes en donde el alcohol ha estado involucrado y se han detenido a unas 700 personas por conducir en estado etílico. Normalmente cuando más tenemos es en época de calor y pues está empezando la época de calor y si vemos un poquito las semanas que hay bastante afluencia vehicular. Aunque se han intensificado las campañas en escuelas, calles y centros de trabajo para fomentar la concientización entre los conductores y reducir el número de accidentes, los altillenses no hacen caso y siguen manejando con botella en mano. Tan solo durante el domingo se registraron tres fallecimientos y varios heridos, en donde conductores irresponsables privaron de la vida a personas que se encontraban en el lugar y momento equivocado. Con imágenes de Luis L. Durón para Telezócalo, Maru Valencia.